Es bien conocido el apoyo que tienen los equipos sudamericanos por parte de sus fans, y en especial el de la gente de Boca Juniors cuando asiste a la bombonera. Un aficionado del club Seneice compartió en las redes sociales la forma en la que canta la hinchada del equipo argentino y lo que provoca en las paredes del estadio, pues en envídeo se ve cómo se separan por unas grietas. Cabe recordar que la bombonera de Boca Juniors fue creada en el año de 1938 y se remodeló en el 96.